¿Qué tal mi gente? Estamos que no paramos en la redacción y es que no paráis de pasarme cosas y la verdad que sé que os interesan en este caso, casualmente, después de todo el contenido que estamos teniendo. Bueno, en este caso Rocío Carrasco pues va a la televisión de Galicia y no se le ocurre en otra cosa que ponerle un vídeo de unas palabras muy emocionantes de Rocío Jurado hacia Rocío Carrasco. Evidentemente un vídeo de hemeroteca en el cual puede decir unas cosas muy bonitas sobre su hija porque la parió yo, ¿no? Pero bueno, hasta aquí todo bien. Si no fuera porque el presentador no se le ocurre otra cosa cuando termina el vídeo de decirle qué va a decir una madre o un padre de una hija, ¿no? Y ahí se le ve la cara, os voy a poner el vídeo, ¿eh? Ahí se le queda la cara que es un poema porque no sabe qué decir. Pues claro, ella con respecto a su madre pues sí. Sabemos que la adora, que la quiere y tal, y como que ha heredado como si ella fuese Rocío Jurado. Pero no, tú eres Rocío Carrasco. No has hecho gran cosa en tu vida. Pero realmente con respecto a Rocío Flores, pues bueno, y David Flores creo que deja mucho que desear, ¿no? Da igual lo que hayas parido, te da exactamente igual. Tu hijo te sigue llamando, esperando, perdón. Tu hija ya te reclamó en varias ocasiones que al menos lo hicieras por el hermano. David, nada, caso omiso. Se te desmontaba un poco el documental. No te venía bien ahí para terminar tu negocio. Y yo pensaba, ¿no? Inocentemente que digo, bueno, cuando acabe el negocio los llamarás. Por lo menos a David. Pero no, parece ser que no. Bueno, mi gente, vamos a compartir esta información de la otra TV que dice lo siguiente. Rocío Carrasco es puesta en la televisión de Galicia por Rocío Flores, que va a decir una madre de una hija, ¿no? La hija de Rocío Jurado estuvo en el programa Luar en la televisión de Galicia para promocionar su musical en compañía de Anabel Dueña. Ahora os pondré el vídeo, ¿vale? Rocío Carrasco no puede pisar Telecinco, pero eso no significa que no tenga otro camino. La heredera Fucsia fue invitada al programa de Luar de la televisión de Galicia y el presentador parece haberla puesto en un verdadero aprieto. Cuando decidió mostrar a la más grande, Rocío Jurado, dedicándole unas palabras a su hija en ese mismo programa en el año 2000. Para mí, cito palabras textuales de Rocío Jurado, para mí es mi entraña y mi sangre que anda y vive y que cualquier cosa que la roce a ella, mala. Y últimamente tenemos algunas cosillas, me hace a mí muchísimo daño porque a esa la he parido yo, ¿vale? Estas palabras las dijo, para ponernos un poco en situación, ¿por qué decía que había cosas así? Pues porque Rocío Carrasco iba a los programas de tómbola, la liaba, no era muy buena hablada, no estaba muy bien educada las cosas como son. Al final tenía dos padres que trabajaban mucho, las criaban terceros prácticamente y al final pues sí que es verdad que la juventud pues se le fue un poco de las manos y a razón de eso pues ahí su evolución que se ha quedado estancada en la adolescencia, ¿no? Dicho esto, vamos a continuar. Pronunció Jurado muy emocionada. El presentador entonces decide recalcar, una vez que has visto el vídeo, el amor de la cantante por su hija y suelta. ¿Qué va a decir una madre de una hija, no? Carrasco visiblemente emocionada y contrariada, solo alcanza a responder después de un silencio pensativo, pues sí. Pues no sabe qué decir. Algunos aseguran que el programa colocó este fragmento con toda la intención de mostrar cierto paralelismo con la muy deteriorada relación entre Rocío Carrasco y su hija, Rocío Flores, mientras que otros lo vieron como un simple homenaje a la cantante. A ver, yo veo que ha ido a dejarle un aprieto, pero un aprieto que se merece, ni más ni menos, ¿no? A ver si lo veis bien, un segundito, sí. Vale. ¿Qué va a decir una madre de una hija, no? Las caras. Juan, las caras. Bueno, pues vamos a verlo, ¿vale? Para mí es mis entrañas, mis entrañas y mi sangre que anda y vive y que cualquier cosa que le roce a ella... Oye, gracias al Indio de la Marea, ¿eh? Tío, me haces el agosto, gracias, tío. Te debo una. Suscribiros todos en Twitter, ¿vale? Al Indio de la Marea, Jero. Besito. Mala y últimamente tenemos algunas cosillas. Me hace a mí muchísimo daño. Porque esa la he parido yo. Ya os digo, yo creo que eso de que hace daño, eso en el año 2000 me cuadra a mí que era porque ella iba a tómbola, la liaba y, claro, pues los periodistas estaban un poco en contra de ella. Rocio ha jurado acostumbrada a que la prensa siempre esté en favor de ella porque es una persona que lo único que hacía era cantar, fuera de polémica, cantar, fuera de polémica. Incluso la separación con Pedro Carrasco fue muy limpia. Sus inicios con Ortega Cano, quitando el teleleta muy a gustito, que no tenía nada que ver con ella. Fue una relación que la vendían muy idílica y parece ser que así fue porque incluso a día de hoy Ortega Cano sigue quedando y se ha seguido hablando como que incluso estando con Ana María seguía enamorado porque evidentemente no terminaron la relación por una ruptura, sino por una cosa que se decidió, ¿no? Por un dichoso cáncer y digamos que eso fue la separación de ellos, ¿no? Por la vida, ¿no? Y evidentemente pues aquí tenemos lo que va a decir Rocio Carrasco, ya veréis. ¿Qué me ha decidido una madre de una hija, no? Qué bonitas las emociones, bro. ¿Qué me ha decidido una madre de una hija, no? Qué bonitas las emociones, bro. Yo sé que ahora se ha puesto un poco más lento, que Jero ha retocado para ponerlo un poco más lento, pero el primero que era en directo, o sea, que era en velocidad normal. ¿Habéis visto ese? ¿Qué digo? ¿Qué no digo? ¿Qué no digo? ¿Qué digo? Ah, pues sí. ¿Vale? Era como, ¿qué digo? Vaya aprieto. Sí. Es que más que, claro, padre, madre, hay una y en fin, ¿qué te voy a decir? En fin, ¿qué te voy a decir a ti? Padre y madre, solo hay una, en fin, ¿qué te voy a decir a ti? Sí. Bueno, que precioso, precioso. Bueno, pues sí, la verdad que sí. Que padre y madre, solo hay una. En este caso, pues, no sé, me hubiera gustado, me hubiera gustado que una vez que acabase el documental, ¿no? Que acabase el documental, eh... Mira, ya he hecho negocio, ¿vale, hijo? No os he llamado antes porque estaba haciendo negocio, pero es verdad que yo al final sí quiero retomar lo que yo dije en el documental. Que me habían quitado mis hijos y que yo iba a luchar por ellos. Venga, a demostrarlo. Es que ahora mismo no estoy preparado. ¿Cuándo estás preparada? Ya han pasado dos años y pico, ¿eh? A lo tonto, a lo tonto. Dos años y un mes desde el documental. Yo creo que ya en el segundo documental dijiste que estaba no recuperada. Que estaba mejor y más fuerte que nunca. ¿Qué? Bueno, ya acaba el segundo documental. Ya Telecinco te han vetado. Ya lo único que te queda es ir hablando de tu musical. Fuiste a la radio Canal Sur. Has estado en la televisión canaria, en la televisión de Galicia, en TV2, en, bueno, Televisión Española, en Desconexión con Cataluña, perdón, en Televisión Española, en aquel programa que hundiste, de Díaz de Tele de Julia Otero. Bueno, yo creo que ya, ya es el momento de, bueno, de descolgar el teléfono. Es muy fácil de conseguir los teléfonos, ¿eh? Es muy fácil, ¿eh? Si quieres te pones en contacto conmigo, yo consigo el de tu hijo, tú lo llamas, pero... Y seguramente lo triste de todo esto es que te lo cogería y querría verte. Es lo triste, pero realmente la que se portó como madre es Olga, realmente, ¿no? Y el que ha estado siempre ahí ha sido Antonio David, que no les ha faltado nada en ninguno de los sentidos. Cariño, dinero, todo, comprensión, estar ahí cuando estaban malos, en sus cumpleaños, en sus navidades, en sus buenos momentos, en sus malos momentos, en sus buenas notas, en sus malas notas. Eso es muy complicado, ¿no? Pero bueno, hasta aquí el vídeo. No sé qué os ha parecido este vídeo. A mí me ha dejado flipante porque no sabía que le habían hecho un poco una encerrona. Yo creo que ha sido una encerrona. Yo no creo que haya sido casual, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Ellos dirían, para una vez que va a venir, vamos a liar la parda, ¿no? Y nada, mi gente, dicho esto, dejen vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.